El gobierno electo diagnosticaba con pena la carencia de medios, el atraso tecnológico y las múltiples necesidades de recursos humanos en filas policiales. La agrupación Aerofluvial, creada por la Ley Orgánica Policial de 1993, era apenas un nombre. 15 años después, con 4 efectivos y ningún medio material, el grupo estaba imposibilitado de cumplir misión alguna. Luego de su creación formal y olvidada, la policía aeronáutica se convertiría en el símbolo del gran salto tecnológico en la historia policial paraguaya desde 1843. El paso más importante estaba dado, tomar la decisión de dar nuevas alturas a la Policía Nacional. El empleo policial de helicópteros, que lleva más de medio siglo alrededor del mundo, es un proceso en franco desarrollo en Paraguay. La agrupación Aerofluvial ya no es el rincón olvidado con 4 escritorios. Sus dependencias son las nuevas salas para el orden público del país. Mapas móviles, localizadores, sirenas, reflectores y altavoces, transportados por una flota de aeronaves veloces y versátiles, son parte del acervo del nuevo cuerpo de élite de la Policía Nacional. Pero también visores nocturnos y térmicos, cámaras de alta resolución, sistemas de comunicación de última generación y otros recursos de vanguardia en el mundo, complementan los helicópteros en proceso de incorporación a las fuerzas de seguridad. Por costo, por eficiencia y por valor táctico, los aparatos policiales representan un avance nunca antes visto en ninguna fuerza pública. Resulta claro que el empleo eficiente de tan avanzados recursos requiere de pilotos, operadores, mecánicos y personal de tierra acordes con la exigencia. La capacitación, a su vez, representa nuevas y mejores oportunidades para el personal policial. Y las oportunidades bien entendidas requieren de igualdad de acceso a todos y todas por igual. La inversión en infraestructura representa un esfuerzo adicional que demanda un emprendimiento de esta naturaleza. Elipuerto, hangares y talleres mecánicos, salas de capacitación, alojamiento y albergue para la nueva fuerza de élite, son sólo algunos de los esfuerzos adicionales que requirió el nuevo sueño. La primera partida de la flota aérea policial ya se encuentra operativa. Quienes componen sus equipos de pilotaje se encuentran en plena capacitación, lo cual supone largas horas de estudio y rigurosas sesiones de práctica, sin descuidar las tareas de seguridad que demandan gran ahínco. Pero a todos los que integran este sueño, les queda claro que se compone de trabajo, esfuerzo y compromiso. Policía Nacional, volando hacia el futuro, ahora. Policía Nacional, volando hacia el futuro, ahora.